La residencia del histórico George Washington, Mount Vernon, en Virginia, atrae a visitantes de todo Estados Unidos. A unas 15 millas al sur de la capital, es una visita obligada para los amantes de la historia, pero con el lanzamiento en la destilería de su primer brandy de melocotón, algunos parecen más bien groupies del rock. Bueno, un amigo me dijo que viniera con él para dormir en el coche y así poder comprar brandy. La destilería de Mount Vernon era la mayor de América en su día y fue reconstruida hace siete años, para empezar a hacer whisky siguiendo el mismo proceso que en el siglo XVIII, pero han ido más allá. Mirando las cuentas decidimos que podíamos intentar hacer cada producto que George Washington ya fabricaba en su finca. Eso incluye brandy de melocotón, como el que probablemente Washington servía a sus invitados. Mediante ensayo y error aprendimos cómo manejar cada alambique y cuánta madera hacía falta, la única manera de hacer las cosas así es haciéndolas. La destilería tiene así más seguidores, con clientes esperando desde las 7 de la mañana para conseguir una botella. 36 horas después, el brandy estaba agotado. Está bien ver que en lugar de simplemente otro museo están haciendo algo con ello, convirtiéndolo en un producto. Con apenas 392 botellas, algunos verán en este brandy un objeto de coleccionista, pero para otros hay que disfrutarlo. Por 150 dólares la botella voy a beberla. Sí, al menos parando en un área de descanso en algún sitio. Siguiente paso, brandy de manzana. Y la destilería planea además hacer whisky en otoño, dando a más visitantes la posibilidad de tomar un trago de estos licores históricos.